Es una semana de descuentos, sí, como en plan. Sí, sí, recuerdo eso. Creo que, no sé si yo estuve en, estuviera en, cuando es en octubre, ¿no? ¿Cierto? Entonces, supongo que yo estaba en, al fin ya fue, al octubre, no sé si yo estuviera en México o Brasil. Probablemente Brasil, en Black Friday. No recuerdo, México o Brasil. Pero recuerdo que había, o sea, días, ¿no? Fue más como una semana, más que un día. Exacto, son varios días y, de hecho, creo que después de ese Black Friday hay algo que se llama Cyber Monday, o es antes, no recuerdo, pero es algo muy similar, descuentos en todo. Son muchos días de descuentos y realmente, al final no sabes si vale la pena o no. Sí. Por ejemplo, también tenemos, no sé si cuando estuviste en Colombia, en algún momento viste el día sin IVA. ¿Sin IVA? No, no sé. En Colombia hace dos años, bueno, hace un año realmente inició, el año pasado, en pandemia. Como la, es una proposición que hizo el gobierno anterior para reactivar el comercio de Colombia. Entonces, él propuso que en el año habían tres días sin IVA. El IVA es el impuesto que pagas sobre cualquier cosa, sobre comida, sobre electrónicos, sobre todo. Entonces, esos tres días tú puedes ir y comprar las cosas sin este impuesto. Pero, pues, para mí esto es como una estafa, es como una, no sé, como una cortina de humo. Porque tú vas un mes antes y miras un celular y tiene un precio. Y el siguiente mes, que es el día sin IVA, el precio está casi al doble y el día sin IVA no bajan. Entonces, es como una, no sirve, realmente no sirve. Tú estás comprando ese día mucho, pero estás comprando al mismo precio de lo usual. Sí, 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 eso pasa frecuentemente. Hacen fraudes. Creo que también pasa aquí, o sea, cambia los precios un poco antes a precios más altos, ¿no? Antes de que cambian otra vez. Entonces, es, hay mucha deshonestad, ¿no? Ah, sí, sí, eso es terrible. Y lo peor es que las personas estos tres días están locas, están muy locas. Es como un Black Friday de, es nuestro Black Friday colombiano. Porque tú vas a la calle a un centro comercial y está completamente lleno. Hay muchas filas súper largas para comprar una sola cosa. La gente pelea por los televisores. Es estúpido. Pero, ¿es tres días seguidos o en diferentes días del año, o sea? No, son tres días diferentes. No sé cuántos han pasado este año. Creo que este año solo hemos tenido uno. Y los dos últimos quedan al final del año. Porque sabes que es muy conveniente para gastar mucho dinero en el final del año. Todos estos meses, septiembre, en Colombia, no sé si sabes, pero en septiembre es el Día del Amor y la Amistad. O sea que es como nuestro San Valentín colombiano. Pero es estúpido porque nosotros también celebramos San Valentín. Entonces celebramos el 14 de febrero y también celebramos aquí la semana pasada, fue el Día del Amor y la Amistad. Y octubre, Halloween es súper comercial. Al menos en Bogotá es un evento súper grande. Muchas fiestas, muchos disfraces, muchas cosas por hacer en Halloween. Noviembre es más tranquilo, pero diciembre es una locura. Es súper lleno, muchas ferias, fiestas. Es interesante. Sí, hay oportunidades si quieres como gastar dinero. Pero para mí no funciona para mí. O sea, yo nunca, realmente no compro cosas que yo no necesito. O sea, soy bastante bueno con mi dinero. Ok, eso es bueno. Por eso pudiste viajar muy bien a Colombia. Sí, no solamente a Colombia. Sí, en total, sí. Por un año. Pero sí, ayuda mucho con, o sea, viajar frecuentemente cada año, ¿no? Y por meses normalmente también. No, la única cosa que yo supongo que yo compro es, supongo, comida a veces, ¿no? O sea, comida un poco, a veces mal, comida mala, ¿no? Como cerveza, o algo así. O sea, cosas que no son necesarias realmente a veces. Pero si yo puedo ahorrar como 40% de mi salario, algo así. Es todavía bueno, ¿no? Si no es perfecto. Si yo ahorro bastante, ¿no? Claro, pero tienes, o sea, ¿tienes planeado volver a repetir un viaje así para otro destino? Por ejemplo, no sé, a Asia o algo así. No, o sea, ya estuve allí, ¿no? Durante cinco o seis años. Entonces, no, yo quiero volver a Colombia en el otoño. Voy a, ya te dije, creo, pero voy a tomar una pausa de mi trabajo o preguntar a mi jefe si puedo por seis meses. Oh, seis meses. ¿Cuándo? ¿El otro año? Sí, el año que viene. Probablemente desde el fin de junio al inicio de julio. Es mi plan, creo. Bueno, espero que yo pueda porque si no voy a renunciar. Entonces, es mejor si yo tengo un trabajo cuando vuelvo a Suecia. Bueno, eso es algo bueno de los trabajos en Europa. Son como más flexibles con estas cosas. Tú aquí pides un fin de semana adicional. Le dices a tu jefe, no me pague, no me pague. No estoy pidiendo pagos, pero estoy pidiendo un descanso. Lo siento, no puede trabajar, no lo necesitamos. Es horrible. O sea, tú aquí dices, necesito seis meses y seguro no tienes trabajo. Es horrible. Sí, exacto. Pero, o sea, ella no, o sea, hay una ley que dice, si necesitas estudiar o probar otro trabajo por seis meses o algo así, tú tienes el derecho, ¿no? Pero si necesitas irte por razones personales, tu jefe puede decirte no. O sea, no podemos o necesitas esperar seis meses o algo así. Pero, o sea, con mi trabajo siempre faltan profesores. Entonces, si necesito terminar mi contrato o renunciar, no hay problema. O sea, voy a encontrar algo, otro trabajo más tarde. Pero prefiero continuar, ¿no? Especialmente si me voy por seis meses, es más difícil encontrar trabajos en enero, ¿no? En la mitad del año, ¿no? Cuando ya ha pasado un semestre. Entonces, siempre más fácil encontrarlos en junio o julio, ¿no? Cuando el año, o sea, el grado empieza, ¿no? Entonces, sí, sería más, prefiero, si puedo continuar, obviamente. Y, bueno, sí, es verdad. Es mejor de esta forma. Pero, ¿de pronto no te animarías a trabajar como profesor en otro país? Si yo quiero, o sea, como un empleo, o... Sí, exacto. No sé, en otro país que te guste o algo así. Sí, o sea, voy... O sea, es una posibilidad más adelante, creo. Pero, si voy a trabajar en otro país, hay que hacer una escuela internacional. O sea, donde pagan bien, ¿no? O sea, para mí no tengo interés de trabajar por, no sé, 20% de mi salario aquí, ¿no? O sea, o 30. Y trabajar como ocho horas al día no vale la pena para mí, ¿no? Entonces, sí, prefiero ahorrar mucho y descansar más, ¿no? Y trabajar unas horas a la semana o perder un poco de mis ahorros, obvio. Pero es una vida mejor, ¿no? Y también yo lo hago para tener una vida mejor, ¿no? Sí, claro, total, total. Bueno, y entonces, usualmente, en esta época, solo estás en tu país, bueno, en tu ciudad, y no haces otro plan como, no sé. No sé, supongo que allá, en esta época, ya debe ser otoño. Ah, sí, aquí, sí, básicamente empieza poco a poco. Y entonces tienen invierno, me imagino que tienen nieve. ¿Hay oportunidad de esquiar o de patinar en hielo o actividades así? Sí, se puede. En el sur no tenemos tanto neve, se puede a veces, pero es más en el norte. Y sí, hay momentos a veces, o sea, hay inviernos donde tenemos por dos, tres meses, pero es raro, ¿no? De hielo sí, se puede encontrar eso cuando hace frío. tenemos también como lugares por eso como dentro de, ¿cómo se llama? casas, o sea, esas arenas o sea, como donde puedes ir con ¿cómo se llaman? patines de hielo o sea el sitio donde patinas se llaman pistas de patina hay muchos lugares así o sea, que es bajo de un techo también que no son de la clima o del tiempo bueno sí, supongo que no es tan difícil mantenerlo allí aquí es muy raro encontrar un sitio así hay, existe uno pero es uno y es costoso porque sí, acá el clima es un poco más caliente pero a ti te gusta esto o generalmente no te gusta hacer estas cosas en hielo no tanto o sea, pero uso o sea, he ido bastante con patines ¿se llaman patines? sí sí, también cuando regresé por unos días aquí en el fin del verano hace un mes y medio me fui a la playa unas veces con mis patines sí me gustan los veranos ir con mis patines sí y música genial ¿tienes patines de línea? o de cuatro de línea ah, genial yo quiero yo no sé patinar pero a mí me gustaría aprender pero con los patines artísticos los de cuatro ruedas ¿se llaman artísticos? pues aquí les decimos artísticos porque es que utilizas para bailar y todas estas cosas sí, es verdad supongo que es un parte porque o sea fueron creados antes ¿no? luego con los nuevos era otra forma ¿no? o sea ya había existido en los otros ¿no? donde como del disco etc. ¿no? exacto sí hay lugares así en Estados Unidos donde tú patines con música y hay tanta gente como en una arena así ¿no? patinando creo que se llama roller roller disco acá creo que tenemos sí tenemos una en Bogotá pero nunca he ido sí es interesante acá no sabemos patinar no es muy usual no no es muy común no he visto no pero he visto a veces en Medina viene como grupos en patinas en Medina en las calles frecuentemente en las noches he visto eso unas veces por la semana al menos sí sí es verdad sí el patinaje es un poco no yo no diría que es común hay grupos hay grupos que se reúnen para eso pero es muy común en Colombia la bicicleta las personas acá aman estar en bicicletas y por eso tenemos atletas que tienen las competencias en el Tour de Francia y estos tours de ciclismo acá eso es increíble y para mí es un poco estresante porque aquí la mayoría práctica en las vías de la montaña en las carreteras y hay muchos accidentes porque por estos lugares transitan los carros y también las bicicletas ocupan mucho espacio a veces pero he visto eso eso es algo muy chévere de Colombia también yo lo vi en Brasil es de que hay un día de ejercicio o sea en los domingos que cierran las calles y hay miles de personas que es como un evento un evento informal digamos donde hay mucha mucha gente pienso que es muy chévere eso si a mí también me gusta si ya es una tradición yo creo que si dicen vamos a acabar con el día de la ciclovía la gente protesta es una actividad chévere porque pues generalmente las personas salen o a caminar o a patinar o a cualquier cosa pero salen y hay muchas antes era más aburrido porque no había nada solo podías caminar por la calle pero ahora hay muchos puntos de comida de hidratación de socialización de perritos ahora es muy dinámico sí me parece interesante esta digamos qué opinas de cómo nosotros manejamos aquí el día perdón el día no el pico y placa ¿sabes qué es el pico y placa? ah ya es que solamente puedes ir con tu cara o en unos días de tu placa ¿qué te parece esto esto para aquí? me parece un poco bobo pero no no sé sea parece muy estricto o sea pero tal vez funciona bien ahí no sé o sea no puedo opinar 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 sí pues para serte sincera yo pienso que es algo que funciona muy bien pero en un corto tiempo sí porque inicialmente esto descongestionó la ciudad mucho sí había la mitad de los carros circulando entonces era muy fácil moverse en tu carro pero esta medida lleva yo creo que 30 años o más y pues en este tiempo las personas se acostumbraron a comprar dos carros sí antes las personas tenían un carro he escuchado eso he escuchado eso en un podcast claro entonces eso fue una solución muy temporal porque ahora las personas igual salen el día par y el día impar y está la congestión terrible y al fin y al cabo es es muy malo porque si para mí comprar carro en Colombia es una cosa súper tonta porque tú estás pagando un carro para utilizarlo la mitad del año solo la mitad del año lo puedes utilizar y adicional tienes que pagar los impuestos completos sí o sea el impuesto va por todo el año no por la mitad del año entonces no me parece que sea algo justo para para la movilidad aquí pero bueno son las estrategias del gobierno para la circulación es estúpida la verdad pero es algo que empezó hace 30 años hace mucho tiempo ya lleva demasiado pero las personas están inconformes con esto también tenemos algunas cosas en el año que se llaman día sin carro y día sin moto y casualmente hoy es el día sin carro sí hay mucha paz en mi casa porque yo estoy yo vivo al lado de una calle no principal pero es una calle que tiene camino a una principal entonces esta calle al lado de mi casa es terriblemente estresante todo el tiempo hay carros vi 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 o ambulancias y mucho tráfico sí ahora estoy en mi habitación entonces es un poco más calmado pero pero hoy por ejemplo podría estar en donde antes tenía las clases y no hay ruido es perfecto la ciudad está sin carros sin motos es un súper día como pero también es un poco inútil ¿no? o sea supuestamente esto es para para disminuir la contaminación de de dióxido de carbono pero un día en el año no es muy significativo respecto a otras cosas no claro es es muchas cosas son muy simbólicas ¿no? súper simbólicos sí exacto sí demasiado honestamente es un poco bobo a veces pero ¿por qué no estás en tu lugar normal? oh porque ahora trabajo aquí tengo un nuevo trabajo con el gobierno y el trabajo es home office y yo antes estaba trabajando en este lugar y es es un poco estresante porque es el lugar es la sala sí es la sala de la casa entonces si llegaban las visitas ellos estaban acá en el pasillo y se escuchaba todo porque no podían entrar en la sala si yo estaba en clase o mi mamá llegaba entraba salía de la sala y mis gatos igual mi perra el ruido externo entonces dije no puedo trabajar más allá y compré un escritorio y vine a mi cuarto es mejor estoy más tranquila estoy más productiva acá y alguna vez estuviste en una ciclovía nocturna nosotros tenemos ciclovías nocturnas es como cuando andas en bicicleta en la noche o no exacto es lo que hacemos los domingos pero en el año hay tres tres que se hacen en las noches es un poco caótico porque lo hacen entre semana no es el domingo sino un jueves generalmente es como un jueves o un viernes y pues este día el tráfico es muy grande pero bueno para los carros es muy malo pero digamos para mí es súper chévere salir en la noche y andar en bicicleta o estar en la ciudad de noche es muy chévere y hay uno que siempre hacen en diciembre y en diciembre es genial porque tú puedes ir por toda la bueno no sé qué tanto conociste Bogotá bueno Bogotás pero hay una vía principal que hace las montañas y esta vía siempre la decoran mucho con cosas de navidad y esta vía la cierran exclusivamente para para eso para estos días de ciclovía y en navidad es muy bonito ir a la ciclovía nocturna a mí me encanta ese plan ok no no he probado yo fui a un tour en con Airbnb un tour de bicicleta en Medellín de unas horas pero unas horas pero eso fue en el día pero sí él o sea el guía tenía también como eventos en las noches con con cervezas y ir con andar con la bicicleta etc y beber una cerveza así así pero bueno y ¿te gustó este tour? o sea no hice eso en la noche pero en el día sí una vez sí fue interesante ir una vez pero no tan interesante para regresar pero sí yo probé unos diferentes ¿no? fui en la ciudad hice bastante cosas en Medellín diferentes sí ¿estuviste en el parque Arby alguna vez? no eso nunca fue pero parque de conservación jardín botánico hay un parque de conservación es el zoológico creo no recuerdo los nombres y parque norte también que es como de división ¿no? fue allí pero había fue bastante muerto digamos en esta época durante la pandemia Guatapé obviamente y en el centro como como una tres cosas para venta sí dice muchas cosas ¿y qué tal te pareció Guatapé? ¿te gustó? sí es muy bonita muy bonita y hay tours de como diez horas dos horas y es muy barato por lo que tú recibes ¿no? o sea creo que yo pagué como treinta cinco dólares por persona o es para por por persona por persona sí fui con una amiga todo el día era muy chévere ¿y cómo te pareció subir la 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 piedra fácil o sí sí fácil yo soy muy sedentaria con esto o sea yo no soy sedentaria en mi vida normal porque yo hago ejercicio en mi casa todo lo hago en casa y tengo pesas y pero yo nunca hago cardio sí yo esto jamás no me gusta correr y no me gusta el cardio no y para mí subir escaleras es mucho cardio aparte que pues yo antes era fumadora entonces claro la capacidad de mis pulmones no es la misma que hace mucho y ahora ya no estoy fumando pero igual a veces siento que me falta el aire subiendo las escaleras yo he subido dos veces esa piedra pero para mí es un reto sí depende si tú eres muy activa como persona ella también no no es como ella es interesada en música y toca sus instrumentos pero no es no no hace muy muy como cosas físicas probablemente no entonces ella estaba un poco lenta también yo estaba esperando un poco en música yo dije la última vez que subí la piedra dije no no vuelvo a subir esta piedra o sea ya la subí dos veces no veo porque tendría que subirla tres veces ya ya creo que tomé las fotos suficientes ya sé cómo es subir ya no pasar hasta ahí está entonces sí no no es mi plan favorito hacer estas actividades o sea por ejemplo yo soy muy buena de caminar horas y horas y puedo caminar todo lo que tú quieras pero si me exige correr ay no yo odio correr y no es mi culpa es culpa de mi papá mi papá es súper fit es la persona más fit que conozco en el mundo y él es entrenador físico entonces él desde pequeña me exigía muchísimos en mi capacidad física y todos los domingos venía por mí y teníamos que ir a correr kilómetros y kilómetros y yo odiaba correr yo yo era una obligación para mí compartir este único momento porque yo no lo veía otros días el único momento que teníamos era correr y no hablábamos porque tú sabes que cuando uno corre no puede estar hablando porque pues no 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 es bueno y pues para mí era súper aburrida esta actividad porque no lo veía nunca no podíamos hablar al final solo íbamos a almorzar y ya listo chao yo odiaba esta actividad entonces no sé si es por tantos años estar corriendo me obligaba a correr maratones maratones y al final ya ya cuando era adolescente estaba en la universidad le dije no quiero correr más ya no tengo tiempo para esto ya puedo tomar mis decisiones y odio correr entonces ya no me volví a exigir nunca más y dije no quiero correr nunca más ya corrí todo lo que tenía que correr en mi vida sí a veces los padres tienen este efecto en la vida de nosotros somos muy iguales o muy diferentes en diferentes maneras ¿no? ¿queremos hacer lo mismo o algo totalmente contrario? es bastante común ¿no? sí es verdad sí en este caso sí pues yo no soy sedentario lo que te digo o sea tal vez podría ser gorda y esto no pero yo tengo mi cuerpo bien y de salud estoy relativamente bien pero y me gusta hacer actividad física pero que no me involucre estar corriendo o saltando o subiendo escaleras bueno en el gimnasio sí me gusta hacer las escaleras pero es muy diferente estar en el gimnasio a estar subiendo la escalera real o al menos para mí es súper diferente entiendo dame un momento necesito el baño muy rápido tanto como Gracias. Y tú, ¿tú desde qué edad eres así? Bueno, ¿te dedicas a cuidar de tu salud con el ejercicio? Siempre he estado muy activo como persona. Yo creo que empecé en el gimnasio hace 22 años. Entonces, todavía, cada año, por los últimos 22 años. Sí, incluso en mis vacaciones me gusta. Para mí es un base en mi vida. O sea, yo estaba mucho más compulsivo cuando era un poco, era demasiado importante, digamos. O sea, por hombres puede ser problemático, por hombres que tienen mega... Hay un término, megarexía, por ejemplo. No estoy diciendo que yo tengo, pero es, por ejemplo, cuando no puedes ver que está creciendo mucho y no es suficiente. Es un problema. Hay cosas así por los hombres, ¿no? Y sí, o sea, yo tuve, tenía una pausa del gimnasio. Eso fue solamente una vez de, no sé, diez meses, un año. Es la única pausa en estos 22 años. Y creo que yo tenía eso porque sentí que necesitaba una pausa o algo así. O hacer algo afuera, porque yo tal vez sentí que era demasiado de mi identidad o algo así, ¿no? Y en esta época yo estaba muy serio con entrenar y comer. Siempre tenía comida en lo que sea donde yo fui. O sea, siempre tenía comida en una bolsa. O sea, era muy loca. Pero sí, funcionó bien. Pero, o sea, no quiero vivir esta vida más. Para mí, yo no necesito. O sea, yo entreno muy duro. O sea, mejor que la mayoría. Pero yo puedo hacerlo tres días a la semana hoy en día, ¿no? Y mantener, ¿no? O sea, si tú no quieres crecer o ser más fuerte y es mucho más fácil, o sea, mantener que como crecer, ¿no? Entonces, para mí, para mí, yo tengo una relación mucho más relajada hoy en relación de entrenar y el gimnasio. Y no uso como proteína más o nada de eso. Ni siquiera eso. Solamente como comida normal, ¿no? Digamos, sí. Sí, tienes razón. Porque creo que muchas personas cuando no ven resultados acuden a esteroides, por ejemplo. Y no solo hombres. Yo tengo amigas que hoy en día utilizan esto. De hecho, son muchas amigas que utilizan esto para crecer sus piernas. Tú sabes que el estereotipo latinoamericano de mujeres, de piernas grandes, cola grande, entonces, pues, obvio. Las que van al gimnasio y no ven resultados, tienen resultados ahora, pero yo pienso que esto no es bueno a largo plazo. Y tú lo notas por la voz. La voz de estas amigas es súper masculina. Es muy fea, especialmente con una. O sea, por hombres, o sea, las consecuencias son mucho menos, menores que por una mujer. Entonces, no pasa mucho con un hombre. Un hombre, sí, necesita ir al baño más. Tu pello va a crecer más. Pero realmente es raro con consecuencias permanentes. Si tú no usas muchísimo, ¿no? Por años. Pero, por una mujer que no tiene este nivel de testosterona en su cuerpo nunca, o sea, tiene muy poco en comparación con un hombre, cambia su física totalmente. O sea, tu clítoris crece, por ejemplo, y tu voz cambia. Puede afectar tu periodo, ¿no? Así que el periodo no viene para nada. Cosas, o sea, efectos muy, muy profundas por una mujer, ¿no? Total, guau. Uno sabía que eran tantas cosas. Pero sí sabía que eran efectos muy adversos para las chicas. Y se notan mucho. O sea, creo que es muy fácil distinguir de una mujer que entrena normal en el gimnasio, tiene su cuerpo de gimnasio bonito, a una mujer que utilizará asteroides porque son muy musculosas. Sí, las piernas ya no se ven como trabajadas, sino se ven como piernas de hombre. Sí se ven grandes y los glúteos se ven grandes, pero es diferente, no sé. Pero lo más fácil para salir es la voz. Es muy rápido. Tú sabes ya después de un segundo, ¿no? O sea, si hablan más como un hombre. Sí, total. No se escuchan como hombres, sino como cuando son trans, cuando haces la cirugía del trans. Sí, pero como un hombre que está en puberty. O sea, que son dos o tres años. Vaya del efecto de la voz como un hombre en su juventud, sí. Es verdad, sí, es similar. Es similar. Sí, no, no es algo apetecible. Pues al menos para mí, no sé. Pero muchas mujeres aquí en Latinoamérica, estoy segura que en Latinoamérica, más que en otras partes, utilizan estas cosas para verse mejor. Si no hay cirugía plástica, puede ser esteroides. Sí, he visto un poco de eso. Para mí hay poca cirugía que me gusta. O sea, si es una mujer, es su cuerpo. O sea, yo no tengo una opinión muy fuerte. Pero para mí, o sea, cuando hacen como tu culo, eso es muy feo, en mi opinión. Uy, sí. Yo también pienso que la cola es horrible. La cola y los labios también no me gustan. O sea, tengo una amiga que hizo como hizo sus labios o como los aquí. O sea, se ve totalmente. Era muy como dulce su apariencia antes, ¿no? Y ahora como, o sea, cambió mucho, ¿no? O sea, no es bonita más. Sí, yo creo que es que son cirugías que hacen ver a la mujer de una forma un poco vulgar, ¿sí? No es que se vean extremadamente feas, aunque la cirugía de la cola también se me hace horrible, o sea, se nota mucho. Y no me gusta ver esa cirugía para nada. En Medellín es muy común ver a muchas mujeres operadas. En Bogotá no tanto. Pero los labios, los labios sí se volvieron tendencia. Eso acá se llama Russian lips, que todos quieren tener los labios como las rusas súper grandes. Y labios de pato. Sí, me parece súper feo. Literal. ¿No siempre haces así en las fotos? No, no me gusta. ¿Labios de pato? ¿Labios de pato? No, no me gusta, no me gusta. Yo pienso que la proporción de mis labios está bien. Pero sí, y aparte siento que eso debe doler mucho, ¿no? Porque este músculo es muy sensible. Yo siento mucha sensibilidad en mis labios. No puedo imaginarme una aguja entrando en esto para entrar un líquido que me va a hacer crecer cada tres meses aproximadamente. Y además, o sea, es un efecto que, o sea, en el futuro va a ser más feo, ¿no? O sea, no va a mejorar el efecto, ¿no? O sea, tú puedes ver lo que una persona ha usado mucho, etc. O sea, cuando es, o sea, un adulto, o sea, no adulto, pero más vieja, ¿no? O sea, puede ver, o sea, muy mal, ¿no? O sea, que como una, no sé, un reptilo o algo así, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. No he visto mujeres de este tipo que, o sea, al menos mis amigas, no. Tengo conocidas en Instagram que lo utilizan, pero son jóvenes. Y digamos que los efectos no... Pero si tú ves una mujer como bastante vieja que hay usadas, no es bonita, no es bonita. Es verdad. Y es como una adicción. Y aparte acá, no sé, pero acá es súper caro. Todos estos procedimientos temporales son costosísimos y duran muy poco tiempo. Yo creo que el máximo de duración de estos como seis meses o algo así, ¿no? Es algo muy tonto. Pero sí, como bien sabes, en Colombia, sí, somos súper adictas a las cirugías. Eso sí, es innegable. Sí, he notado un poco. Pero sí, veo unas, pero también los labios he visto aquí bastante, en Suecia. Pero sí, de los culos, no creo que nunca haya visto aquí en Suecia. Pero ya vi, ya vi bastantes veces en Colombia, honestamente. Uf, se ve muy fácilmente, ¿no? Porque es como es una forma que no es natural, ¿no? O sea, tú puedes, hay un cambio. Entonces, donde puedes ver que eso no es real, ¿no? Total, total. Y antes, bueno, esos son los implantes de silicona los que se notan mucho. Pero antes, hace como unos cinco años, estaba en tendencia a inyectar vitamina C o biopolímeros. Y los biopolímeros lo inyectaron muchas mujeres famosas y muy bonitas de Colombia. En serio, eran, son divinas, ellas son divinas. Entonces, el efecto de los biopolímeros era muy natural, porque era como grasa inyectada, pero no grasa natural, ¿sí? Creo que cuando se inyectan su propia grasa es mejor. Pero los biopolímeros no estoy segura que sean. El caso es que todas tuvieron muchas complicaciones de salud, porque esto era un cuerpo extraño en el cuerpo real y se adhería a la masa por, en bolitas, en bolitas, imagínate. Entonces, tenían demasiadas consecuencias y la cirugía para extraer esto era por partes. Tenían que abrir tu cola completamente y extraer las partes de los biopolímeros. Y muchas pasaron por eso. Pero las mujeres famosas, las que tenían dinero, imagínate las mujeres que no tenían dinero y tenían que pasar por esto. Es terrible. Dañaron su vida por completo. Sí, y también hay personas que han muerto de sus complicaciones, ¿no? O sea, para mí parece un precio bastante alto de pagar por algo que realmente no te ayuda o no te hace más bonita, en mi opinión al menos. O sea, wow. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pues a mí, digamos, en lo personal, hay una cirugía que sí me gustaría hacer, que obviamente es muy común aquí, que es la de las bubis. O sea, de pronto, en algún momento pensaría en operármelas, pero pues tampoco es algo como necesito hacerlo y voy a hacer todo lo posible para hacerlo. No sé, o sea, si un día me sobra mucho dinero y digo, bueno, hoy es el día, de pronto lo hago. Sin embargo, también me da miedo, ¿no? He escuchado muchas complicaciones con eso también. Entonces, no sé, como esa cosa ambivalente. Sí, pero eso es al menos menos feo, yo pienso. O sea, he probado eso unas veces y yo tengo un poco de experiencia. Y no, para mí no es un problema, o sea, personas que tienen, solamente se puede ver, o sea, o sea, mujeres que tienen como demasiado, puede ser un poco trashy, ¿no? Que realmente tienen mucho, porque necesitas entender también cómo se ve, ¿no? O sea, hay momentos donde quieres ser un poco más profesional y no tener un bubis de balones, o sea, afuera de tu vestido, ¿no? En momentos, reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, pero depende de la persona, obvio, ¿no? Sí, es verdad, sí, es que también hay exageraciones y eso es un problema muy común, ¿no? Empiezas con un tamaño normal y psicológicamente sientes que es muy pequeño y agregas más y agregas. Es algo psicológico muy fuerte en las mujeres y es horrible. Sí, 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 yo creo que es algo, personas en general, también yo creo que es bastante común, personas que hacen tatuajes, ¿no? Y quieren más y más y más. Bueno, sí. ¿Tú qué opinas de los tatuajes? Y al fin tiene como un pen en su frente, ¿no? O algo así, o sea, no hay un fin, ¿no? Es verdad. ¿Te gustan las tatuajes o no mucho? Eh, o sea, no, soy bastante neutral, diría. Pueden ser bonitas, sí, pero no gusta cuando es, no me gusta, pero donde para mí no es tan bonito es cuando personas lo hacen en su cara. O sea, para mí, pienso que realmente. ¿Cuándo las personas que hacen? En la cara, o sea, para mí, pienso que realmente quieres hacerlo en la cara. O sea, como, wow. Es como, sí. Sí, aquí hay una influencer súper famosa y es súper bonita y ella tiene una espada en la cara. Y después de ella se volvió como muy popular que las personas que tuvieran ya como mucha fama en las redes tuvieran algún tatuaje en la cara. O sea, hoy en día es como muy común. ¿Tenía como una lágrima? ¿O como? Como una espada. Sí, se ve como una lágrima, pero es una espada, un sword. Ah, ok. Sí, pero se ve como una lágrima, sí. Ok, yo sé que hay crímenes que hacen como tatuajes y tienen como lágrimas o algo así por cada persona que han matado, ¿no? Sí, pues yo sé que el origen de los tatuajes en Latinoamérica es de las pandillas, principalmente las que utilizan en la cara, sí. Sí, pero sí, hoy en día es muy normal ver aquí personas, influencers, son los influencers los que tienen tatuajes en las caras. ¿Por qué? No sé, no me gusta tampoco, o sea, para mí eso es como un error, el peor error de tu vida tiene que ser tatuarse la cara. No, el primer error es ser influencer y después tener un tatuaje en tu cara, es dos errores muy graves. Sí, sí, total, total, sí, tampoco me parece bonito. Para mí influencer no es un trabajo, o sea, es según personas tal vez, pero no, o sea, creo que realmente no ayudas mucho al mundo, ¿no? Sí, al contrario, muchas personas usan su fama, ¿no? Para vender cosas que saben no son buenas, por ejemplo, ¿no? Y solamente para ganar dinero, eso para mí es esto también, ¿no? Sí, total, total. Aquí hay muchos influencers que son una basura de personas y pretenden mostrar cosas buenas en los videos, pero como personas, son personas horribles y hay mucha polémica aquí con muchos influencers, algunos son muy estúpidos y lo que hacen por llamar la atención es increíble. Sí, hace un año había un caso de unas personas que les regalaron galletas, influencers, les regalaron galletas a personas de la calle, o sea, sí, a personas que no tienen casa, les regalaron las galletas y dentro de las galletas la crema la cambiaron por crema de dientes, ¿sí? Ah, qué malo. Fue horrible, claro. O sea, las personas, o sea, es como burlarse de la necesidad de otras personas. Y ellos grabaron todo y al final esto llevó a la corte penal porque estaban cometiendo un crimen, estaban engañando a personas, estaban atentando contra la salud de esas personas. Y ellos, no, es que lo hicimos porque no los pidió una persona de nuestros usuarios. Sí, muy buena explicación o razón. Sí, excelente idea. Sí, o sea, es como si no tuvieran cerebro propio. Sí, sí, al menos, o sea, fuera galletas de marihuana o algo, o sea, al menos, eso es. Algo bueno, sí, o sea, algo que le impute. Sí, bueno por el mundo, o sea. O algo que puedas comer, porque realmente imagínate la emoción de alguien que no ha comido nada en días y que cuando lo muerda sea algo químico, o sea, yo estaría muy triste. Sí. Sí, son unos tontos, son unos tontos. También había otro caso de un influencer que le regalaba una camioneta a un amigo y le decía, mira, te compré esta camioneta, le daba las llaves. Y al final le dice, no mentiras, era una broma. Y el otro estaba llorando de la emoción, estaba súper agradecido. Le dijo, no mentiras, es una broma. Por eso se armó una polémica, porque obviamente el amigo le dijo que le pasaba, que no hiciera esas cosas, que él no jugara con sus sentimientos así. Y el influencer le decía, tú nunca en la vida vas a tener esa camioneta. Era una broma, porque creíste que era cierto. Esto fue súper tendencia y lo mismo. El otro lo denunció y bueno. Sí, influencers. Influencers. Sí. Ah, no me gusta. O sea, vivimos en una sociedad donde como ser lo más bobo como posible es función a lo mejor. O sea, es como así. Si tú haces cosas extremas o muy bobos, eso es lo que funciona. O sea, debería, o sea, funcionar en otra manera. O sea, por cosas buenas. O sea, si tú cambias el mundo o algo así. No, pero no es así con los algoritmos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Pontus, me alegra verte de nuevo y espero que tengas una buena semana con menos estrés. Sí, tú también. Gracias, que estés bien. Chao. Chao, chao.